Muchas gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy celebro, hoy por primera vez celebro ser parte de esta bancada. Hoy, porque cada uno de ustedes y nosotros estamos en un mismo canal, conscientes de que el salario mínimo en nuestro país es una burla, es restregar el dedo en la llaga de los que menos tienen, es la gran oportunidad de seguir generando un abismo grandísimo entre los que hacemos el gobierno de nuestro país y los que tienen que vivir de los hechos de ese gobierno. Hoy tenemos un gran reto, ya dimos el primer paso con la desindexación, pero tenemos que trabajar en esa comisión para lograr restituirle al pueblo de México esa tan ansiada justicia laboral. ¿Es inadmisible revisando la realidad de los sueldos de cada uno de los poderes de este país? ¿Cómo significan un abismo entre la tierra y el infinito en razón de lo que gana cada uno de los trabajadores que día a día forman la economía de este país? Nosotros somos beneficiados, casi ganamos un millón y medio de pesos al año, mientras que aquel que vive de su salario mínimo, cuando mucho gana 25 mil, 26 mil pesos al año. ¿Por qué se tiene que dar esa condición en este país donde hablamos de igualdades, donde hablamos de realidades, donde hablamos de justicia? Hoy nos toca a todos nosotros hacer un gran trabajo y acortar ese abismo de marginación donde se encuentra el pueblo de México. Es inadmisible que los ministros de la Suprema Corte ganen cifras estratosféricas mientras nosotros aquí lo seguimos permitiendo. Vamos pugnando, porque todos esos trabajadores que sustentan el camino de este país, que nos pagan a nosotros nuestros salarios, tengan un salario suficiente y digno. Nosotros, en la bancada de movimientos ciudadanos, estamos conscientes de que no podemos seguir lastimando al pueblo de México. Por eso les invito, compañeros, a que hoy todos ustedes digan no a las subvenciones. No es justo lastimar al pueblo de México. No es justo tomar un solo peso de lo que no nos corresponde. Somos suficientemente bien pagados. No es posible que sigamos en esta condición. Vamos a trabajar en el sentido de ser equitativos, de recibir lo que justamente nos corresponde, porque eso es justicia social. Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano celebra la formalización de una agenda de trabajo para sacar adelante las reformas necesarias para la recuperación del salario de los mexicanos. Muchísimas gracias, compañeros. Tenemos una gran tarea. Hemos dado el primer paso. Gracias, diputada Ramírez. Gracias.